de la Policía Nacional y aquí ya empiezan a apostarse las unidades móviles, en este caso del Ejército, para mostrarles cómo ya se están preparando para el desfile. Nos encontramos con el Capitán para que nos cuente cómo está. Bienvenidos a Primera Edición. Cuéntenos un poco las unidades que estamos observando ahora mismo. Claro, la tenemos, en este caso, la decimoctada brigada alindada está colocando cinco vehículos YPJ-8. En cada vehículo está camisado por el comandante general de la decimoctada brigada, general de brigada Juan Carlos Lavado Rondón, de derecha e izquierda, un representante del Instituto Armado de la Fuerza Aérea de la Marina de la Guerra del Perú, un representante de una institución y en la parte de atrás, un miembro de la Policía Nacional de Perú con su respectivo estandarte. Ellos son los que arrancan el inicio. En realidad, somos el desfile conjunto, el que va a desfilar con la SIG, el conjunto en realidad. Ahora, cuéntanos un poco qué tipo de armamento estamos observando arriba. Claro, tenemos en la parte de arriba las ametralladoras Dillon, que es de la fábrica general de Electric, que son muchas ametralladoras eléctricas, y cuya cadencia de disparo son dos mil cartuchos por minuto aproximadamente. Dentro del vehículo, pues, tenemos lo que es las luces tácticas de cada vehículo. En operaciones nocturnas, por favor, cológanla. Tenemos las luces rojas. A ver, vamos a tener el privilegio de ingresar un ratito acá a la unidad móvil para mostrarles desde adentro. Manuel Valverde nos acompaña con las imágenes. Aquí estamos. A ver, ¿cuáles son las luces tácticas para que nos cuente respecto a todo esto? La que estamos observando acá. Sí, en realidad la luz táctica es la roja con esas operaciones nocturnas, la incursión nocturna, para que no pueda ser detectado fácilmente entre la vista. ¿Y qué más, por ejemplo, se observa acá? ¿Qué otras herramientas cuentan con este vehículo? Tenemos lo que es el vehículo que es a todo terreno, que es 4x4, tiene doble tracción y es especial para las operaciones de desplazamiento que contamos nosotros. Perfecto. Y lo último nomás, ¿está planificado en todo caso que acá vayan los generales para solicitar el permiso del inicio del desfile? No, en este caso el que va a pedirle saludos es el comandante general de segunda división del ejército, el general Germán González Doymi, que ellos van a desfilar en unas camionetas Jambi, que son a todo terreno, que están en la parte de adelante. Ellos son los que van a pedir permiso e iniciar el desfile en todo caso, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias. Ya están apostados. Entonces, para contarles más detalles, tenemos la información, Federico, Verónica, 10 en punto está programado el inicio del desfile. Y otro detalle que nos han proporcionado con mi información es que se va a iniciar con las unidades históricas. Es la sorpresa justamente que se ha preparado entre ellos una tanqueta del año 41 con un excombatiente que también va a estar en el desfile, justamente pasando por el estrado principal. Otra información que nos han detallado es que han llegado las rondas de Puno. Ellos en representación de todas las rondas del sur van a desfilar y van a pasar por esta vía hacia el estrado principal. Esperemos, en todo caso, ya se están apostando en la parte de atrás, vamos a mostrarles todas las unidades móviles que van a desfilar. En principio, la policía. Y el detalle que nos habían dicho es que esta vez las unidades aéreas van a pasar a la par de los que van desfilando en tierra. No va a ser al final, como estábamos acostumbrados, a ver todas las unidades aéreas de las Fuerzas Armadas y la policía. Van a pasar con cada batallón, dependiendo la Fuerza Armada, que esté desfilando. En el fondo ya podemos observar a todos ellos colocándose hasta el cruce con ejército, donde se encuentra nuestro compañero Fernando Llanos. Es allí donde están apostados todos los vehículos y en el cruce con Javier Prado ya será el inicio para aquellos que van a marchar. Todas las unidades se están ya colocando en este punto. Listo. Muchas gracias, José Miguel. Vamos a ir justo con Fer.